Deshonroso y cobarde abandono de la isla. Así podríamos resumir la salida de Rocío, quien la verdad había tenido una buena competencia, quien la verdad había hecho un buen papel, pero ahora simplemente decide tirar todo eso por la borda y decide irse, pero por la puerta de atrás de un reality de una aventura tan exigente y tan demandante como lo es la isla. Inclusive, Luchini estaba bastante enojado. Duras, muy duras palabras las que dijo Luchini acerca de la salida de Rocío, quien cobardemente se va de la competencia, quien le quita su lugar y sus sueños de poder seguir avanzando a alguien más, tal y como lo dijo Luchini, ahorita vamos a hablar de eso. También por otra parte, los morados por fin logran ganar, se meten a la competencia, tal parece que ahora sin Rocío quedan los tres más fuertes en pie, que es tanto Diana, el propio Eduardo y Daniel. La última resistencia de los desconocidos, que esta temporada realmente les ha ido muy mal. También vimos cómo es que Silverio de cierta forma condiciona a Marianela y Diana Chiquete quiere hacer lo mismo, en fin, todo esto y mucho más lo que acabamos de ver en la isla, así es que quédate conmigo, comencemos con este video. Hola, qué tal amigos, cómo están? Espero que bastante bien, pues vamos a hablar de lo que sucedió en este episodio del día miércoles de la isla, desafío en Grecia y Turquía, perdón, episodio número 23. Depende, claro, cuando tú veas este video, vamos a estar hablando porque necesitamos hacerlo simplemente. Y es que el avance nos dejaba con muchas incógnitas. Por una parte, pues teníamos la situación de dónde está Rocío, qué pasó con Rocío, a dónde está Chío, se fue, no sabía nada, la fueron a buscar y a final de cuentas, pues vemos que termina abandonando la isla. La penitencia también, que era un castigo muy difícil, muy pesado, muy pasadito de lanza. Vemos que los morados ahí ganaron, pero vamos por el principio, ¿no? Rocío se fue. Simplemente a mí todo esto de que se haya ido sin hablar y que después están ahí en la ceremonia y llegan, a mí se me hizo algo también ya muy falso, muy arreglado por producción, el hecho de que estaban tomando una siesta y se fue. Lo que sí, el punto principal y no podemos dejar a un lado, es que ella abandona a su equipo cuando más la necesitaba. Justo cuando anteriormente, y lo decíamos desde que la cambiaron de equipo, estaba haciendo un drama, estaba haciendo un dramón que hasta le dijo a Shada, no te acostumbres a ese lugar porque ese lugar prácticamente es mío y no lo vas a llenar, van a ir sobre de ti y demás desde ahí. Luego, mi corazón está dividido, es verde y ahora también es de los morados y yo por este equipo voy a darlo todo. Y la eligieron capitana y a final de cuentas les termina pagando bastante mal. ¿Por qué? Porque se fue, se fue en el momento en el que más la necesitaban, porque en los buenos tiempos cualquiera está, en los buenos tiempos hasta llegan solitas las personas, pero en los malos momentos es cuando valoras a los que están contigo. Inclusive el propio rey grupero lo dijo cuando fue el cambio de equipo, dijo que a Rocío le iba a costar porque estaba acostumbrada a ser la niña fresa, la niña nice y que le iba a costar muchísimo y tal parece ser que no soportó, que simplemente no aguantó. Las formas en las que se va para mí es lo más deshonroso y lo más cobarde que pueda haber y que pudo haber hecho Rocío en este caso. Luchini estaba furioso, Luchini estaba enojado porque dijo que no se vale, ¿no? Que él sabía lo que pues era y lo que significaba la salida de Rocío para el equipo de los morados porque simplemente los dejaba con toda la carga, los dejaba en el momento más complicado. Porque dicen, cuando el barco se está hundiendo, pues ella escapó, ¿no? Y si nos vamos, hay una frase aún más intensa y de verdad más fuerte que dice que cuando el barco se está hundiendo, las primeras que salen son las ratas y creo que en esta ocasión, pues guardando mucha comparación y con muchísimo respeto, pero creo que no fue la manera de que Rocío abandonara la competencia. Sobre todo como Luchini lo dijo, ¿no? Cuando ella sabía qué es lo que iba a pasar porque dijo, se le informó cuando iba a ir a ese duelo especial de que se van tres de un jalón y quedan tres que iban, los que se quedaran iban a ser intercambiados. Los que se quedaran no iban a regresar a su equipo, se les comunicó antes, Luchini lo dijo, ella decidió seguir adelante. Y luego la semana anterior la vimos en un duelo de eliminación y decidió seguir adelante. Simplemente lo que no soportó fue que volvieran a caer en playa baja. Creo que eso terminó por ser el detonante para que Rocío dijera, ¿saben qué? Disculpen, pero yo aquí me voy, ¿no? Mejor me voy antes que otra cosa. Abandono a mi equipo, no les digo nada. Como lo digo, esto de que la producción pues ya lo sabía cuando ellos llegan, pero los morados la estuvieron buscando, los morados estuvieran todo el tiempo ahí. Sea planeado o no, ellos se preocuparon por ella en ese momento y a final de cuentas cuando llega Luchini, yo sí lo vi enojado, recordó a los que habían salido y dijo que no se vale, que prácticamente no se vale y estamos todos de acuerdo con lo que dijo. No se vale que hay gente luchando por querer entrar, luchando por querer conseguir un lugar en la isla y de repente me llega gente como Rocío que ojalá, ojalá y esto sirva para que se dé cuenta producción que no debe meter gente nada más porque les recomiendan, porque son polémicos, porque son así, porque les dejan abandonado a medio camino, ¿no? Fue lo que hizo Rocío y la verdad es que qué tristeza porque a mí se me había hecho alguien que competía de buena forma o lo venía haciendo bien, pero simplemente no aguantó. Luchini dijo, la isla es uno de los realities más exigentes, más demandantes y más pues difíciles de toda la televisión, pero también es un reflejo de uno mismo, de lo que pasa, de lo que ve y cómo percibes las cosas. Estos realities de supervivencia sacan lo bueno, lo malo y lo peor de la gente y creo que hoy queda demostrado. La verdad es que para los morados que hoy lograron conseguir una buena victoria, como fue librarse de ir a esa penitencia, mi reconocimiento total, pleno y absoluto para Diana, para Eduardo y para Daniel, quien al que irse como capitán, o sea, imagínense como capitana sale Chío, pues ahí queda el caso ahora, Daniel vuelve a ser el capitán, esperemos que le vaya muy bien, enhorabuena a los morados y que sigan resistiendo porque ellos tres son la última resistencia de los desconocidos, la última resistencia y fuerza en pie de estos morados y ojalá logren ellos demostrar que sí pueden hacerlo y que los refuerzos ya vienen en camino, no están solos muchachos, aquí afuera hay mucha gente que hoy por hoy los apoya y debo decirlo con todo y lo que tengo que hacer, yo me incluyo, hoy por hoy me incluyo y apoyo a los morados, ustedes saben, no tengo ningún problema en decir cuando apoyo un equipo, cuando apoyo otro, que por lo regular siempre trato de apoyar y lo sigo teniendo, en esta ocasión apoyo a los morados porque son los últimos que quedan y no se están rajando, como lo hizo pues Rocío, también tengo mis favoritos de otros equipos, de los rebeldes también lo tengo, de los naranjas también los tengo, así es que no pasa nada, pero bueno amigos prácticamente vimos eso, también vimos cómo es que se llevó a cabo el duelo de los brazaletes de poder, que da pues el beneficio entre comillas porque es cuando ya está todo perdido que vas a un duelo de eliminación, tienes que llegar con ese brazalete que te otorga el poder dar un voto más justo cuando el mundo está ardiendo, en el duelo de los brazaletes pues ya vimos cómo fue que Diana Chiquete lo gana del lado de los intensos, regrupero de los verdes y Eduardo Logano del lado de los morados después vendría el duelo por la penitencia, que es irse a pasar una noche a un panteón a un cementerio amarrados, atados en un ataúd, en una fosa, o sea, ay nanita de verdad ahí yo sí me rajo amigos, ahí es donde yo sí pinto mi línea y digo no, la verdad es que para ese tipo de cosas soy medio sacatón, como quieran verlo ustedes y entiendo muchos de los que tenían miedo, pero bueno, hay gente que no se raja y dijo yo voy y la verdad es que aquí fue donde vimos algo que sí fue un momento intrigante, un momento que sí me hizo pensar muchas cosas porque íbamos a Silverio a acercarse con Marianela porque sabían que ellos tenían que decidir, se acerca y le dice directamente, ¿no? ¿Sabes qué? Si yo voy a lo del cementerio, mañana no voy a jugar, vamos a perder y de una vez sacamos a la Chiquete, manda a la Chiquete y a la Bea y después llega Diana Chiquete, ¿qué pasó? ¿Qué están hablando? O sea, tratan de condicionar a Marianela, lo que dice Silverio aquí, ojo, de cierta manera la amenaza, pero después llega Diana Chiquete y hace lo mismo porque somos mujeres, hay que cuidarnos, vamos y no sé qué, lo que yo creo es que Silverio tiene algo que es, pues hemos esperado ver en muchos realities, el tema del rendimiento, si fuera desde el principio así se evitarían, créanme, que muchos problemas, ¿no? Decir desde el principio aquí, con mucho y amistad y todo, vamos a separarlo, vamos a seguir siendo amigos si ustedes desean, aquí en este reality, para no estarnos con traiciones, con chismes y demás, los que tengan menor rendimiento, los que no hayan dado muchos puntos o pocos puntos o ningún punto, perdón que mando hasta trabantartamudeando, pues esos son los que deben de ir, al menos así lo manifiesta Silverio y pues yo estoy de acuerdo en eso, de verdad, yo creo que sí y se evitarían muchos problemas. Pero bueno, a final de cuentas ya vimos cómo es que este episodio pues finaliza con una victoria de los morados, quienes logran ganar y Lukini lo dijo, están de vuelta en la batalla, están de vuelta en la isla, más que ganar el no ir a esa penitencia, pues ganan el no moral, después de que recibieron ese duro golpe y se sintieron traicionados, ¿no? Por lo que hizo Rocío y las caras que hacían los verdes y los demás, los mis raizazos que están también ahí en los verdes no lo podían creer, pero bueno, a final de cuentas buenísima victoria del equipo de los morados y pues tenían que decidir a quién iban a mandar y en esta ocasión deciden mandar a dos de los verdes y a uno de los naranjas, a ver si los verdes no se enojan, porque había como que una especie de alianza de acuerdo, los verdes siempre mandaban a dos naranjas y a un morado y ahora pues los morados deciden mandar dos verdes, Fernando levanta la mano como capitán y dice yo voy y dice me llevo a Diego por el tema también del juego del brazalete, de las pelotitas y demás, pues dice sabes qué, vámonos Diego. Yo creo que van a tener una charla por ahí, ojalá ahí se arreglen las cosas y del lado de los naranjas que tanto se hablaba y tanto se dijo, pues dice Diana Chiquete, ella va no, bueno no, dice aquí Mariana, la dice va Diana Chiquete, así es que veremos cómo les va, un castigo difícil, una penitencia que la verdad yo sí me da miedo, te voy a ser muy sincero, pero bueno amigos, ustedes qué opinan al respecto, déjenme su opinión aquí abajo en la cajita de comentarios, si te ha gustado este video, pues ya sabes, suscríbete, regálame un like, dale manita arriba y nos vemos más adelante, claro, si arriba nos lo permiten, adiós.